Ven Belén, ven, ven Belén, ven Belén Bamboleiro, Bamboleira Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleiro, Bamboleira Porque en mi vida yo la prefiero vivir así No tendrás perdón de Dios Tú eres mi vida, la tortura del destino Eres destino del desamparado Lo mismo ya que hay, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento si de nada ¡Gracias!